Esto que véis es ni más ni menos lo que esperábamos de SRAM, que cogiese todas las ventajas de sus revolucionarios grupos SRAM y el transmission electrónicos y que las aplicase a un grupo mecánico más simple, económico y sin electrónica. Sorprendentemente, eso es lo que han hecho. Simplificando, los grupos SRAM 90 y SRAM 70 ofrecen toda la tecnología de sus hermanas electrónicos pero con un accionamiento por cable. Tan sencillo y bueno como eso. Si el día de hoy SRAM domina los grupos de mountain bike de gama alta, los nuevos grupos mecánicos SRAM 90 y SRAM 70 se presentan como una solución para que la marca pueda avanzar en la gama media. Estos dos grupos mecánicos de SRAM son totalmente nuevos, tanto que no aprovechan ningún nombre ya existente en su historia. El SRAM 90 es el grupo destinado a ser vendido directamente al usuario, y el SRAM 70 está más pensado para ser usado como grupo de montaje en bicis de serie, aunque también se ha puesto a la venta suelto. Comparten muchos conceptos, aunque como veremos tienen diferencias importantes en el cambio y en las bielas. En nuestro caso hemos probado el SRAM 90, aunque también nos hablaremos del SRAM 70. Repasar los puntos fuertes del grupo SRAM 90 es repasar la mayoría de puntos fuertes que ya hemos visto en los grupos Eagle Transmission electrónicos. Eso es justo lo que esperamos, que sea lo más parecido posible a sus hermanos electrónicos, y en ese aspecto SRAM ha hecho un gran trabajo. Para poder usar estos grupos debes tener un cuadro con puntera UDH, la puntera universal que introdujo SRAM y que nota los cuadros de un mismo diseño en la puntera de cambio, lo que permite que los cambios SRAM se puedan montar directamente en el cuadro. No tengas miedo en que ahora, en lugar de dañar la patilla de cambio, vayas a dañar el cuadro. El cambio cuenta con dos grandes pletinas que envuelven el cuadro, pero no se apoyan en él. Lo hacen en el eje de la rueda, mucho más robusto. De ahí que el sistema de fijación sea prácticamente indestructible y que gracias a ello no haya imprecisiones de cambio a causa de una patilla de cambio doblada o mal alineada. El proceso de instalación del cambio es simple y rápido, pero debes conocer los pasos bien para dejarlo bien instalado. Son exactamente los mismos pasos que en el resto de grupos SRAM y el transmisión. Le podéis echar un ojo a nuestro vídeo de presentación del SRAM XXSL. Solo hay dos diferencias en el proceso de instalación. La primera es que para dejar el cambio en el piñón de ajuste, que está marcado en rojo en el cassette, debemos bloquear el cambio con una llave Allen. Como no es electrónico, no podemos cambiar sin cable instalado. Precisamente la instalación del cable es el único paso adicional que hay y es el último que hay que hacer. De resto, también debes cortar la cadena a una longitud concreta en función del tamaño del plato que uses y de tu bicicleta. Para saber la longitud exacta solo hay que consultarla en la app SRAM AXS. También debes saber si en tu bicicleta debes poner el botón de ajuste en la posición A o B, igual que se hace con los grupos electrónicos. De nuevo, como el resto de grupos, SRAM ha eliminado los tornillos de ajuste de cambio y el cambio no tiene ningún tensor de cable, solo la maneta. La entrada del cable al cambio ya es conocida, con esa ruleta que gira y guía el cable hacia el punto de sujeción, como ya tenían en sus anteriores cambios mecánicos. Si os somos sinceros, lo más complicado de montar en el grupo es pasar la funda y el cable por el propio cuadro, especialmente si tu cuadro tiene que olvidar de interno por la dirección. Para hacer los microajustes, para que cambien perfectamente, los puedes hacer con el tensor de la maneta de cambio, como cualquier grupo mecánico. El único punto negativo que le vemos al proceso de montaje es que si cambias el tamaño del plato es probable que tengas que cambiar la longitud de la cadena y realizar de nuevo todo el proceso de instalación completo. Vamos con el análisis del grupo. De entrada es un grupo T-Type, así que es compatible con todo el ecosistema de componentes T-Type en cuanto a la transmisión, es decir, platos, cassettes y cadenas. Cualquiera de las cadenas T-Types existentes le vale, y de hecho, ninguno de los dos grupos trae cadena ni cassette propio. Son modelos ya existentes. Sobre el cambio SRAM90 te diremos que es el cambio mecánico más resistente y duradero que existe en el mercado. Resistente por la construcción de anclaje de electrocuadro y duradero porque además SRAM ha apostado por que sea un cambio desmontable y con recambios para prácticamente todas sus piezas. También incluye el ingenioso sistema para desmontar la caja de rodanas sin herramientas. Es un cambio diseñado para durar toda la vida, algo, incluso sorprendente, en una época en la que todo parece diseñado para tener fecha de caducidad. Usa rodana superior de 14 dientes e inferior de 16 dientes, como el resto de grupos Eagle Transmission. Tenemos el sistema para dejar la caja de rodanas en tensión y poder quitar la rueda cómodamente. El peso, ya lo veis, 392 gramos. De hecho, pasa a ser el cambio Eagle Transmission más ligero y el más barato. Así se compara con el resto de cambios T-Type. La diferencia entre el cambio SRAM90 y el SRAM70 está en el sistema que da tensión a la caja de rodanas, que es distinto. También emplean materiales diferentes que hacen que tengan pesos diferentes y las piezas que se pueden desmontar y cambiar son distintas, siendo el SRAM90 más reparable. Vamos con la maneta de cambio. Lo primero que te sorprende al verla es su tamaño. Es más grande que las anteriores manetas mecánicas de SRAM, pero curiosamente se ve mucho menos en el manillar. Su forma es más larga pero más fina y plana. Y la maneta de cambio queda cubierta casi por completo por la maneta de freno SRAM Steel, en un buen trabajo de integración que facilita tener un manillar limpio a pesar de los cables. El dato más importante que debes saber es que el tiro de cable es diferente al de las anteriores manetas de cambio mecánicas de SRAM, así que no puedes usar las anteriores manetas con el nuevo cambio o viceversa. La maneta de subir piñones es de aluminio, con una superficie ligeramente estirada para mejorar el agarre. Hay dos versiones de la maneta, una para bicis convencionales que permite subir piñones de dos en dos y una para ebikes que solo permite cambios de uno en uno. El objetivo es no forzar el cambio a movimientos bruscos con múltiples cambios bajo la enorme tensión de cadena que puede producir una ebike. El tacto de la maneta de cambio es muy nítido y sigue la línea de tacto metálico y claro que ya tenían sus grupos mecánicos previos. El tacto de la maneta de subir piñones es más suave y con menos fricción que en sus anteriores grupos mecánicos, aunque en la suavidad de accionamiento final tendrá mucho que ver la ruta que sigue a la funda por el cuadro, y muy especialmente en los cuadros con entrada de cable por la dirección, que suelen hacer curvas más agresivas para la funda. En cualquier caso, la maneta tiene un funcionamiento más suave, manteniendo los clics muy definidos y contacto metálico que siempre ha caracterizado a SRAM. Obviamente es compatible con el sistema de anclaje a la maneta de freno, el Matchmaker. Este es el peso y precio de la maneta SRAM 90 y así se compara con el AXS PodController de los grupos electrónicos. Las bielas SRAM 90 llaman la atención por su variedad de medidas. Si quieres sumarte a la moda de las bielas cortas, las SRAM 90 están disponibles en medidas de tan solo 155 milímetros hasta 175 milímetros con incrementos de 5 milímetros. En total 5 medidas disponibles. En la versión de las bielas para iBytes aún hay más pequeñas, desde solo 150 milímetros y hasta 170 milímetros. Están hechas con aluminio forjado y usan el sistema de fijación de platos de 8 tornillos, con lo que podemos usar cualquiera de los platos T-Types para este tipo de anclaje. Para el grupo SRAM 90 han creado un plato de acero con 3 milímetros de offset disponible en medidas de 30, 32 y 34 dientes. Pero puedes usar platos de otros grupos, así que también puedes poner platos de 36 o 38 de otros grupos. Cuenta con el sistema de protectores que ya hemos visto en otros grupos SRAM, que es desmontable si no lo quieres usar. Usa un eje de pedalier Duke White para la línea de cadena de 55 milímetros, la más común en las bicis de última generación. Las bielas SRAM 70 tienen una gran diferencia y es que usan anclaje de plato de 3 tornillos, el que usaban antes en los grupos SRAM. Este es su peso y precio y así se compara con el resto de bielas de los grupos SRAM y del Transmission. El cassette del grupo SRAM 90 es el mismo que usa el grupo SRAM GX y del Transmission con un desarrollo de 10-52, mientras que el SRAM 70 usa el mismo cassette que el grupo SRAM S1000, algo lógico. Con las cadenas pasa lo mismo, la SRAM 90 es la misma que el GX y la SRAM 70 sí que presenta una cadena nueva. Recordad que todos los componentes de la transmisión T-Type son compatibles entre ellos. Con todo esto, así queda el peso y precio del grupo SRAM 90 y del grupo SRAM 70. Y así se compara con los grupos electrónicos. Y una comparación más, en este caso con su anterior grupo mecánico, el GX Eagle, con el que tiene más sentido compararlo viendo los materiales que usa, aunque es una comparación algo injusta, porque el SRAM 90 trae muchas más tecnologías que el SRAM GX Eagle. Probado el grupo SRAM 90 ha sido una alegría y uno de los mejores ejemplos de que las tecnologías de la gama alta pueden llegar a aplicarse en grupos de precio más contenido. Hemos tenido muchas de las sensaciones que tenemos con sus nuevos grupos electrónicos Eagle Transmission. La más importante de ellas es la precisión y solidez a la hora de cambiar con tensión en la cadena. Es una cosa que te cambia por completo la forma en que cambias de velocidad, eliminando esa costumbre de levantar un poco la fuerza de los pedales para evitar cambios imprecisos o posibles daños en la transmisión. Eso sí, aquí no tienes la precisión de movimiento de los cambios electrónicos, que se mueven exactamente lo necesario para que se produzca el cambio de cadena. Y las imprecisiones pueden llegar cuando tiramos más del cable, pasado el clic de la maneta, algo que siempre sucede con los cambios de cable. El cassette sigue teniendo esos 44 puntos de entrada para la cadena, que introdujeron por los grupos electrónicos, pero aquí sí podemos cambiar a lo bestia muchos piñones de golpe, porque el cable responde al momento. Esas situaciones de cambios múltiples muy rápidos son las que peor lleva este tipo de grupos y realmente no tienen mucho sentido si los podemos evitar. Es mejor cambiar de forma secuencial, uno a uno, sabiendo que la transmisión nos permite seguir pedaleando sin reducir nuestra fuerza sobre los pedales. Si recuerdas el tacto de la maneta mecánica previa de SRAM era algo dura de accionar. Algo que se ha suavizado en esta nueva maneta, aunque sea el cableado de tu cuadro. Hace muchos ángulos puedes perder parte de esa mejor. Por lo demás, estamos ante un grupo que es simple y efectivo, con precios razonables y pesos que no son disparatados. Aunque es cierto que el precio de entrada a sus grupos electrónicos no están muy lejos. Si te gusta el tacto y la simplicidad de los cambios de cable, ahora puedes tener casi todas las ventajas a nivel de resistencia, durabilidad y precisión de cambio de los grupos topo de gama de SRAM sin recurrir a la electrónica. Este grupo es, tal cual, lo que le hubiésemos pedido a SRAM nosotros a la hora de crear un nuevo grupo mecánico. Así que, por lo tanto, lo que le hubiésemos, tal cual, lo que le hubiésemos en esta